Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y vamos a continuar con estos videos de intercambiaros de calor de placas, este es el segundo video y aquí vamos a empezar a ver nuestras ecuaciones, las características de diseño, que es lo que necesitamos hacer para determinar el área de intercambio que es lo que nos convoca dentro de este curso. Primero, recordemos esta ecuación que yo les repito una y otra vez, que se las presenté al inicio de este curso y que les he dicho una y otra vez, ocúpenla, que básicamente indica que el calor que absorbe el fluido frío es exactamente igual al calor que libera el fluido caliente y en este caso estos calores están escritos de manera tal que ambos valores son positivos, ¿cierto? Porque sabemos que termodinámicamente cuando un calor es absorbido ese calor es positivo y cuando un calor es cedido ese calor es negativo, ¿ya? Aquí estamos trabajando, digamoslo así, en modo absoluto. Otra ecuación que necesitamos calcular, porque esto tiene que ver con los fluidos, con el intercambio del calor absorbido o cedido por los fluidos, otro calor que es exactamente el mismo, si estamos trabajando con un intercambiador adiabático, ¿cierto? Que es uno de nuestros supuestos fundamentales, es esta ecuación que ustedes ya conocerán, que dice que la transferencia de calor al interior del intercambiador se puede calcular, utilizando un coeficiente global de intercambio de calor, un área total de transferencia de calor, un factor F, ¿cierto? y una diferencia de temperaturas medias logarítmicas. Esta es la misma ecuación que nosotros ocupábamos cuando empezamos a estudiar los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, donde sabíamos que este coeficiente F era un factor de corrección, porque esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas siempre se calcula para un intercambiador funcionando a contraflujo, ¿cierto? donde las corrientes de los distintos flujos se contactan de manera a contraflujo, ¿cierto? Bien, en el caso particular de los intercambiadores de placas, esta área se calcula como el número de placas por el área de cada placa. Las placas en las que se transmite calor se denominan placas térmicas Ahora, les doy una información adicional, que las placas de los extremos y las intermedias de distribución de ruidos no son térmicas y por lo tanto esas placas no son consideradas dentro de nuestro cálculo del área de intercambio ¿Por qué? Porque no son placas térmicas, las placas térmicas son solamente aquellas que están en contacto con ambos fluidos En este caso ustedes pueden ver que el fluido, aquí hay un fluido, aquí hay otro fluido por lo tanto esta es una placa térmica, esta es una placa térmica y estas de los extremos no son placas térmicas porque ahí no hay un contacto, ¿cierto? con el otro fluido En esta sí hay un contacto entre ambos fluidos Ustedes ven que aquí hay una, digamos así, que este es el fluido frío, este es el fluido caliente por lo tanto esta es una placa térmica Aquí nuevamente hay un contacto entre dos fluidos, por lo tanto esta también es una placa térmica y acá esta podríamos decir que está aislada térmicamente pero no hay ningún contacto con otros fluidos por lo tanto esta y esta que son placas del extremo no son placas térmicas Si existen n placas térmicas existen n más un canales de circulación Ese va a ser un dato que nos va a servir más adelante cuando calculemos la cantidad de placas térmicas que necesitamos para llevar a cabo nuestro intercambio de calor Básicamente lo que les estoy queriendo decir es que cuando nosotros comillas diseñamos o dimensionamos nuestros intercambiadores de calor de placas a nivel de ingeniería química, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es calcular la cantidad de placas térmicas que tiene que incluir este intercambiador de placas porque les recuerdo que la cantidad de placas depende del proceso en el que estemos trabajando y así entonces ustedes pueden necesitar una cantidad menor para un cierto proceso o una cantidad mayor para un intercambio distinto Bien, la unidad elemental que es lo que les mostraba recién consiste en dos placas térmicas que son estas dos que están acá El área en esta unidad elemental es de dos áreas de placa porque son dos placas térmicas y tres canales de circulación Uno, dos, tres Ahora, aquí existe un factor F, ¿cierto? Y para calcular el factor F se utiliza el valor de el número de unidades de transferencia de calor y aquí se comienzan a de alguna forma traslapar los distintos métodos que nosotros hemos visto en este curso ya nosotros para intercambiadores de calor de carcasa y tubos recuerden que vimos un intercambio vimos el método de las diferencias de temperaturas medias logarítmicas que tenía incorporado un factor F y vimos por otro lado un método de la eficiencia NTU y esa eficiencia a veces tenía asociado un factor F que era distinto de este factor F de la diferencia de temperaturas medias logarítmicas Acá en intercambiadores de placas de alguna forma se mezclan estas dos metodologías que habíamos visto antes pero en una forma distinta porque este es un tipo de intercambiador distinto así que por favor no se maríen con esto y cuando diseñen intercambiadores de calor de carcasa y tubos no mezclen los F del método NTU con el F del método de las diferencias de temperaturas medias logarítmicas por favor, ¿ya? Bien, sigamos acá entonces el calor se puede calcular, creo que aquí me falta un F como un coeficiente global de transferencia de calor por un área de transferencia, por un F por una diferencia de temperaturas medias logarítmicas y este también se puede calcular, ¿cierto? como el calor cedido por el fluido caliente o absorbido por el fluido frío Las NTU se van a definir de dos formas por un lado como el coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia recuerden que esta área de transferencia de calor está dado por el número de placas térmicas y dividido en el M punto C sub P del fluido caliente ¿sí? Además, esta NTU se puede definir como estas diferencias de temperatura de entrada y salida del fluido caliente dividido en la diferencia de temperaturas medias logarítmicas considerando, ¿cierto? una conexión a contraflujo de los fluidos frío y caliente Valores bajos de este número de unidades de transferencia les van a indicar a ustedes un diseño de utilización de placas cortas y anchas que van a tener bajas pérdidas de presión por paso si ustedes trabajan con valores altos de NTU las placas van a tender a ser más largas y estrechas con profundas arrugas en su superficie para si ustedes trabajan con ángulos obtusos dentro de estos diseños de las placas corrugadas van a generar altos NTU y ángulos agudos generan bajos NTU estas son consideraciones en el fondo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de seleccionar las placas corrugadas que va a tener su intercambiador de calor además de, ¿cierto? el área de transferencia que ustedes necesitan bien, y el factor F que es lo que nos importa viene de este valor de NTU que ustedes calculan y hay distintas configuraciones 1-1 y tiene que ver con el sistema de pasos entre el fluido caliente y el fluido frío es decir, aquí pueden haber 4 pasos del fluido caliente por un paso del fluido frío acá un paso del fluido caliente por cada paso del fluido frío en fin, distintas configuraciones entonces, ¿cómo se lee esto? ustedes calculan sus NTU identifican el sistema con el que están trabajando, ¿cierto? para mí va a ser el 1-1 y leen acá y entonces, para 4 NTU el valor del F sería alrededor de 0.94 ¿sí? esa es la forma rápida de leer este diagrama más cálculos ¿ya? recuerden que cuando nosotros tuvimos una unidad de cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección cuando nosotros estamos trabajando en convección forzada interna ¿sí? y recuerden que para poder calcular ese coeficiente de convección ¿cierto? y aquí nuevamente se vuelve a unir todo por lo cual a mí me encanta este curso recuerden que el NUSEL es igual a un K por un diámetro hidráulico o una longitud característica en este caso me parece que es más adecuado a la longitud característica a partir de un H y entonces a partir de ahí ustedes pueden calcular el factor H y el NUSEL se puede se puede calcular utilizando esta correlación que está acá donde los valores de X y Z que son estos valores que están acá en los exponentes ¿cierto? cumplen con un cierto rango de valores ¿ya? en este caso nuestro flujo turbulento va a estar dado para un Reynolds mayor a 400 ya olvídense de este Reynolds crítico de 2300 para tuberías cuando estamos trabajando con placas este valor este Reynolds tiene que ser mayor a 400 para ser un flujo turbulento bien dentro de nuestros cálculos para el número de Reynolds ¿cierto? que necesitamos calcular acá vamos a definir un valor G que es la densidad de flujo másica global un diámetro E que es este diámetro equivalente o esta longitud característica que yo les mencionaba y este diámetro E es igual a dos veces la distancia entre placas y N que aparece acá para un flujo en paralelo es el número de canales para cada tipo de fluido ¿sí? el mu es la viscosidad dinámica como ya conocemos entonces recuerden el diámetro E es el diámetro equivalente que es igual a dos veces la distancia entre placas y G es la densidad de flujo másica global también existen otras correlaciones ¿cierto? para un régimen de flujo turbulento que incluye esta viscosidad dinámica en un fluido ¿cierto? del fluido determinado en típicamente estas temperaturas promedio ¿cierto? y el W debiera tener relación con la viscosidad dinámica a la temperatura de la pared y entonces tienen esta ecuación tienen esta otra ecuación que donde la longitud de paso y el espacio entre placas y básicamente debieran dar valores relativamente similares estas dos pueden utilizarse para un régimen de flujo turbulento y dependiendo se utilizan ¿cierto? dependiendo de la información a la que ustedes pueden acceder y para el régimen laminar tenemos estas otras dos ecuaciones y por ejemplo en este caso se oscila entre 1,86 y 4,5 dependiendo de la geometría del sistema bien el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor es un poco más de lo que nosotros ya hemos estudiado previamente la resistencia recuerden se calcula o la resistencia es equivalente a 1 partido en U o el U es igual a 1 partido por la resistencia y en este caso este valor se va a calcular como 1 partido en H del fluido caliente más esta que es cierta la resistencia a la conducción donde es el espesor o el L que nosotros ocupamos como el espesor de la placa 1 partido en H para la convección del fluido caliente y estos son factores de frustración a ambos lados de la placa para el fluido frío o para el fluido caliente también es importante y no lo habíamos hecho de manera sistemática para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos o de tubo doble pero esto nos permite escoger el tipo de placas para el intercambiador el cálculo de la caída de presión que se define como 2 veces F donde F es un factor de fricción por el G que es la densidad de flujo más básica del fluido que ya habíamos definido el L la longitud de placa o la distancia que debe recorrer cada fluido al pasar por el canal entre dos placas G la constante gravitacional este de E que es el diámetro equivalente que vimos recién y la densidad R básicamente como se lee este gráfico ustedes calculan el número de Reynolds como vimos definido en láminas anteriores y si lo que desean leer es el factor F del factor de fricción se debe leer hacia esta sección izquierda del gráfico finalmente que consideraciones o que supuestos hacemos nosotros para diseñar estos intercambiadores de calor de placa que las pérdidas de calor hacia el exterior son despreciables que es lo que hemos hecho con todos los intercambiadores de calor cierto que no se forman burbujas de aire en el interior del intercambiador esto afecta cierto la transferencia de calor por lo tanto nosotros decimos que no existen el coeficiente global de transferencia de calor es constante a lo largo de todo el flujo en realidad esto no ocurre pero es uno de nuestros supuestos la temperatura en el interior de cada canal solo varía en la dirección de flujo y no en el ancho de la placa y en el flujo en paralelo la corriente global queda repartida por igual forma entre sea de igual forma entre todos los canales si ahora cuál es el procedimiento de diseño tenemos que conocer al menos tres temperaturas y los flujos másicos o los gastos de los fluidos frío y caliente las propiedades físicas de los fluidos que nosotros sabemos que se determinan en una temperatura media entre la temperatura de entrada y salida del mismo fluido del fluido frío y del fluido caliente y las características de las placas cuál es este protocolo primero hacemos un balance energético entre el fluido frío y caliente para determinar esa cuarta temperatura si es que no la tenemos por ejemplo o alguno de los flujos másicos que no tenemos luego viene el cálculo me falta un tilde de la temperatura desconocida determinación de las propiedades de fluidos dadas a las temperaturas medias de estos recuerden estos se determinan a través de tablas luego hay un cálculo de la temperatura media logarítmica utilizando la temperatura media logarítmica se determinan las NTU luego se determina el Reynolds de cada corriente para el fluido frío y caliente y con eso determinamos el régimen de flujo si es laminar o turbulento teniendo este régimen de flujo laminar o turbulento podemos calcular los coeficientes individuales de transferencia de calor por convección luego utilizando la ecuación que vimos para el 1 partido por U podemos calcular el coeficiente global y finalmente calculamos el área total de transferencia de calor mediante la ecuación general de transferencia esta que es Q igual a U por A por F por delta T medio logarítmico con eso determinamos el área y a partir del área podemos determinar el número de placas que requiere nuestro intercambiador de calor en este caso en este protocolo no consideramos estas caídas de presión pero esas si van a ser útiles para determinar si en el fondo el equipo que nosotros queremos utilizar nos va a servir o no en nuestro proceso así que nunca dejen de lado la parte fluido dinámica el curso de flujo de fluidos porque les va a servir incorporar esos conocimientos en la selección de sus equipos de intercambio de calor y bien eso era lo que yo tenía preparado para ustedes nos vemos en un próximo video o en la sala de clases que estén súper bien chao chicos gracias 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 Gracias.